El ejercicio 2022 y 2023 cerrará con la aplicación de más de 370 millones de pesos en la construcción de nueva infraestructura, cifra superior al año pasado cuando se ejercieron 347 millones de pesos, así lo dio a conocer el subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Fabián Herreraquian. Comentó que la intención es que para el próximo año se incrementen los recursos para que la ciudad siga creciendo con infraestructura digna. Estamos hablando de aproximadamente 370 millones de pesos, un poco más de 370 millones de pesos en inversión anual. Esperemos que sí, esperemos que sí. Hubo un incremento el año pasado fueron 347 millones, ejercicio 2022, ejercicio 2023 vamos a cerrar como en 370 y esperemos que el próximo año igual haya un incremento para poder seguir invirtiendo. En cuanto a la unidad deportiva proyectada en Villas del Sol, dijo que se está avanzando en el rescate de la flora y la fauna, además de trabajar de la mano de los ambientalistas para que esta magna obra cumpla con todas las normas y sea de uso común para la población en general. Ya estamos con la mía, se están haciendo los trabajos previos de rescate de fauna, rescate de flora, vamos a trabajar con los ambientalistas para que podamos ver igual, incluirlos en el proyecto, que todos participen en él y ver de qué forma podemos generar una unidad deportiva que pueda mezclar la parte ambiental con la parte deportiva, que todo concluya en el mismo lugar y pueda ser de uso común para todos. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.